bueno qué tal camaradas bienvenidos a mi canal en este vídeo se les va a mostrar cómo extraer la información de un cfdi de un xml bien entonces vamos a abrir aquí lo que es el xml los datos que vamos a sacar son estos los del impuesto son tres nomás no va a ser mucho mucho trabajo y lo que tenemos que hacer primeramente es crear la tabla la tabla en la cual vamos a guardar estos datos como podemos ver aquí ya tenemos creado varias tablas el complemento los conceptos y al parecer es todo vamos a crear otra tabla que sean los impuestos aquí en esta tabla vamos a guardar los impuestos por eso le vamos a poner los impuestos que campo vamos a ocupar pues vamos a ocupar primero el folio fiscal que va a ser el campo llave ahí con el que vamos a enlazar con las otras tablas así que vamos creando bueno ahí me equivoqué en lugar de el valor por emisiones como el de el valor por default y aquí sería el valor de número de caracteres que va a tener ese campo y ahí está y así vamos a ir creando todos los campos que ocupemos que va a ser tres más no más sería el impuesto luego la tasa y después el importe esa parte la vamos a omitir aquí ya que va a consumir mucho tiempo y pues vamos a ir a lo más importante bueno camaradas aquí vamos en la parte del código como podemos ver anteriormente sacamos el los conceptos y los complementos en esta parte vamos a sacar el iva es de esta manera como se saca el iva en algunos xml va a ser diferente pero ese no es problema porque ya sabiendo como la función de qué manera podemos sacar aquí el iva los impuestos ya y así vienen un poco diferentes y tienen más datos o menos o acomodados de otra forma ya ya tenemos la idea de cómo sacarlos y para para que sea un poco más más funcional para diferentes tipos de xml que tengan acomodados acomodados de diferente manera la información pues podríamos hacer un ciclo ahí validando validado si es impuesto sino que se pase al otro ciclo y cosas así pues bueno efectivamente ya vimos que si sacó la información bien del xml ahora lo que sigue es guardarla en la base de datos para ello vamos a crear una clase que se ve clase impuestos de la cual vamos a poder copiar de otra clase ya que va a ser muy similar copiamos las variables principales y y el método insertar o la función insertar lo pegamos y nomás lo vamos a poner a como lo vamos a ocupar en este en esta ocasión ponemos el impuesto la tasa y el valor ya luego empezamos a modificar el query le cambiamos la tabla a impuestos y los campos y los campos también nos mandamos los campos ahí directamente nos van a sobrar campos ahí que nos ocupamos los quitamos nomás son los que usan la otra tabla bueno ahora lo que sigue es mandar los datos al query ese o a la función esa para para que nos los guarde en la base de datos primero instanciamos la clase impuestos le ponemos ahí el nombre de la instancia ahí me faltó que me faltó ahí que me habrá faltado me faltó el el los paredes y arriba bueno de aquí vamos a a mandarle ya los datos para para que se queden en esa clase y luego usamos el método insertar podemos copiar y pegar los datos para que se queden en esa clase y luego usamos el método insertar vamos a pegar para que sea más rápido todo bien bueno ya hicimos ya pusimos el código ahora vamos a hacer la prueba a ver si nos guarda correctamente en la tabla vamos a poner ahí un a detenerlo para brincarnos esa parte del código y no nos marque ni un error bien ahí parece que ya está guardando bien los datos ahí va a guardar el folio fiscal el impuesto y vamos a acercarlo un poco más el impuesto la tasa y ya para lo último se va a ejecutar esa esa rutina que es la que nos va a guardar el los datos en la base de datos ahora lo que nos queda es revisar si efectivamente se guardó en la tabla los datos que le solicitamos ahí del xml vamos a hacer un select a la tabla de impuestos bueno como podemos ver ahí se guardó el folio fiscal vamos a ver los demás datos ahí están también lo que es la tasa y el impuesto la tasa y el precio unitario bueno camaradas por mi parte sería todo espero que les sirva y ya saben que cualquier duda en la caja de comentarios no voy a dudar en responder igual si no sé les voy a decir que no sé pero lo investigo y ahí estamos y hasta la próxima saludos adiós adiós no 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 ¡Gracias!